A ver, antes de que me lo preguntéis, os voy a dejar en la caja de información lo que llevo en los labios porque es que os estoy viendo venir, porque nos conocemos ya, eh, que nos llevamos dos años juntos. Tres. Está todo en la caja de información. Ok. ¡Hello, bonicas! Bueno, este vídeo os mencioné un poco la temática que iba a tener ya la semana pasada en el vídeo de compras de Black Friday y me dijisteis en comentarios que también os interesaba ese tipo de vídeo, así que aquí está, aquí os lo traigo. En este vídeo, básicamente, nos vamos a poner un poquito conscientes. Gasto compra consciente. ¿Por qué? Porque viene una época en la que hay muchísimos descuentos. Hay compras por todas partes, consumismo por todas partes, acaba de pasar Black Friday, Cyber Monday y todo eso, pero sabemos que a lo largo de diciembre, y ya nos digo en enero que empiezan las rebajas, pues nos ponemos consumistas. Y con los descuentos a veces aprovechamos para comprar cosas para las que hemos estado ahorrando tiempo, cosas que se nos van un poquito más de precio, cosas que se suben y cosas que, oiga, los mortales, pues tenemos que ahorrar nuestro poquito para poder comprarlas, si es que podemos comprarlas. Y si seguís este canal, ya sabéis que yo soy muy pro, low cost, baratico, cosas asequibles, pero también tengo mis momentos de gastar dinero y de comprar cosas que se suben de precio y que son caretas. Entonces, en este vídeo os voy a enseñar compras que se me han subido de precio, es decir, compras caras que he hecho a lo largo de la historia, y después de tiempo, de cuáles me he arrepentido y de cuáles no me he arrepentido. Cabe decir que este vídeo soy plenamente consciente de que está hecho desde el privilegio y que mucha gente no se puede gastar en absoluto la cantidad de dinero en cosas que yo os voy a enseñar. Soy plenamente consciente de esto y este vídeo, lejos de ser un vídeo de oh, mirad lo que tengo, mirad lo que me he comprado, es todo lo contrario. Son compras que a pesar de ser caras las he hecho con un poco de cabeza y entonces estoy contenta de ellas y compras que he hecho sin cabeza y por eso me arrepiento de ellas por distintos motivos. Pero, por supuesto, no es una forma de decir viva el lujo, viva lo caro, en absoluto. O sea, aquí la tolai de vuestra amiga va a seguir emocionándose más con cosas baratas y cosas caras siempre, forever. Dicho esto, ahora sí que sí, me callo y empezamos, porque si no es que me voy por los cerros de hueda. Esa frase es muy de mayor ya también, ¿eh? La primera categoría de cosas caras que he comprado y que me arrepiento de haber comprado son cosas por las que creo que estás pagando solo la marca y que realmente no valen lo que cuestan. Las Birkenstock, que en su día las amé. De hecho, como podéis observar, están usaditas y es que les he sacado provecho porque ya que las había comprado. A ver, hay que reconocer que son cómodas, son de calidad, no te hacen daño por ninguna parte. Muy bien. Pero, sinceramente, después de los años creo que hay marcas como, por ejemplo, Authentic o Genuines, os lo pondré todo en la caja de información, que creo que hacen el mismo producto, el mismo producto, por una fracción mínima del precio de lo que valen unas Birkenstocks. Entonces creo que al final, con las Birkenstocks, estás pagando, porque aquí pone Birkenstock, punto pelota, porque otras marcas hacen exactamente lo mismo por muchísimo menos. Sinceramente, esta que os estoy enseñando ahora es de Authentic. Este no es el mejor ejemplo que os voy a poner porque el diseño de esta sandalia concretamente, me gusta bastante más el de estas Birkenstocks, pero he tenido otras de estas marcas que me han gustado igual y que eran clavaditas a las Birkenstocks. O sea, es que eran lo mismo. Es que no es especialmente un diseño maravilloso y estupendo y son igual de cómodas, igual de ligeras, igual de ergonómicas para el pie, pero estas valen muchísimo menos. Tenéis opciones de cuero, de polipiel o cuero vegano, como lo queráis llamar. Pero vaya, aquí hay muchísimos diseños, muchísimos tipos de opciones sin necesidad de pagar el pastel, que cuestan unas sandalias, porque al final son unas sandalias y punto, simplemente porque son de Birkenstocks. Y sinceramente, un poco lo mismo me pasa con las Converse. Tengo estas que también, es que están usadas porque les intento sacar provecho, pero estas me las pongo muy, muy, muy poquito. Son las Pro Leather, All Star, no sé qué. All Star Pro Leather, estas altas. Y ahí está el problema, en que son altas. Justo aquí, ¿veis que hace como un pa' dentro de perfil? Ese pa' dentro, a mí, el tobillo me lo tiene destrozado. O sea... Y ha habido un momento que he dicho, uff, Samur. Y si tú las miras por dentro, justo ahí donde os digo que me hacen daño, tiene un costurón brutal. Y yo pienso, ¿cómo pueden ser unas zapatillas que cuestan por encima de los 100 euros, bastante por encima de los 100 euros, me hagan daño en el tobillo y nadie se le haya ocurrido decir, igual no es la mejor idea poner un costurón ahí justo donde da el tobillo y donde va rozando. Y lo que me da muchísima rabia es que son cosas de las que no te percatas hasta que no las usas. Es que no tienes otra. O sea, cuando te la pruebas, es todo perfecto. Pero cuando empiezas a caminar, a caminar, a caminar, cada vez que me pongo estos zapatos, absolutamente cada vez que me los pongo, me hacen rozadura, me hacen ampolla y siempre, siempre, siempre me tengo que poner los cacharritos estos en el tobillo porque es que si no, es que sangro. Eh, what? Evidentemente esto no tiene por qué pasarle a todo el mundo que tiene estos zapatos, cada uno tenemos nuestra forma de andar, nuestra forma de pie, nuestra fisionomía al final. Pero a mí, concretamente, sí me pasa. Y sinceramente creo que con un zapato de este precio, deberían mirar un poquito más el diseño y ver que no haya una costura que caiga justo en zonas de roce constante. Pero es que me parece un poco de cajón. Así que, converse. Es guay. Otra categoría de compras caras que he hecho y ahora me arrepiento de haber hecho serían cosas que he comprado de forma impulsiva sin pensar mucho en mi estilo personal o en lo que ya tenía en el armario. Y dentro de esta categoría, lo primero que os voy a enseñar es este kimono. Esta marca se llama Kim and Ono. Es una especie de alborno de seda. Están pintados, o sea, es una preciosidad. Es una obra de arte y las cosas como son. Muy largo y yo sinceramente vi esta foto y dije, yo quiero ser esta persona. Give me, give me, give it to me. Yes, yes. Lo compré pues hace tres años también aproximadamente. Y como podéis observar, la etiqueta sigue en su sitio porque es que no me lo he puesto nunca. ¿Por qué? Pues porque no es mi estilo. O sea, por mucho que yo quiera ser esta persona, es que yo no soy esta persona. Yo no voy así, por la calle, porque no voy cómoda. Y yo soy de apostar mucho por la comodidad. Así que es que esto no va conmigo. No es mi estilo. Y me he gastado un pastizal por un kimono de seda que no me he puesto. No lo puedo devolver porque evidentemente han pasado ya años. Y a ver que ahora me sabe mal hacer cualquier cosa con él. Sabéis, estoy en un sin vivir con esta prenda. Pero sincera, que de verdad que gasto más tonto para una cosa preciosa, pero que simplemente no va conmigo. Creo en general que antes de invertir o comprar algo que se te va bastante de precio, lo primero que tendríamos que hacer es pensar si va con nuestro estilo o si es una prenda que nosotros solamos llevar muy a menudo. Por ejemplo, si te gusta llevar una americana negra muy a menudo, con unos vaqueros, con lo que sea, pues tiene lógica que ahorres para invertir a lo mejor en una americana hecha a medida, una americana bonita, buena, que vaya a ser un básico en tu armario durante muchísimos años. No como hice yo, de comprarme un kimono de seda que no me he puesto nunca porque no va conmigo. Es que no va conmigo. O también puede ser que esa compra sí que vaya con nuestro estilo y sí que sea algo que nos gusta mucho y sabemos que le vamos a dar uso, pero sea muy similar a algo que ya tenemos. Por ejemplo, y volviendo a los bolsos y a mi vicio con los bolsos, uno de mis bolsos favoritos es este. Tiene ya bastante tiempo, tiene 5 años este bolso, quiero decir. Es de Chloe y es uno de esos bolsos caros, que me duele decir que lo he comprado porque de verdad me da vergüenza deciros que me he gastado semejante cantidad de dinero en esto, pero es mi vicio y he ahorrado mucho y son como mi ahorro para estas cosas. No las compro así a lo loco. Este lo tengo hace mucho tiempo y me encanta, me encanta este bolso, me flipa. Como os he dicho antes, me gustan los bolsos estructurados. Y veis, este bolso no me arrepiento nada de haberlo comprado porque lo uso, no ha perdido nada de forma con el paso de los años y sigue estando exactamente igual que cuando lo compré. Total, Marta, ¿no nos estabas hablando de compras de las que te arrepientes? Sí, pero es que el contexto es este bolso. Lo uso un montón, es un bolso negro con detalles dorados y chiquitico, ¿vale? Pues aquí tengo un bolso que me arrepiento de haber comprado. De hecho, no lo he utilizado, tengo suerte, no le he quitado los protectores ni nada. Es de Polen, es 5 veces o 6 veces más barato que este bolso de Chloe, así que probablemente si volviera atrás compraría el de Polen. Pero bueno, el caso es que ya tengo el de Chloe y es un bolso que me gusta mucho. ¿Veis dónde está aquí el problema, no? O sea, yo me visto y pienso, ahora voy a necesitar un bolso negro pequeño con detalles en dorado. Tengo dos opciones que son exactamente iguales. ¿Qué necesidad? Por suerte este bolso de Polen lo compré poco antes de Black Friday, así que lo voy a poder devolver. Pero es una de esas cosas que menos mal que me he dado cuenta a tiempo porque qué tontería, por muy mono que sea. La verdad es que es un bolso precioso. Este es el número 7 de Polen en negro. Por muy bonito que sea, no le voy a dar uso porque tengo otro que es... Es que es prácticamente lo mismo. Y la última compra cara que me arrepiento de haber hecho, bueno, realmente es penúltima, pero de esto os hablo después en otro punto diferente, es este espejo de aquí. La marca es Ilios y me parece que es un espejo que lo hicieron en colaboración con Makeup by Mario, el vaquillador de Kim Kardashian. No es otra cosa que un espejo doble. Quito esto, ahora os cuento por qué. Un aumento por una parte y espejo normal por la otra, rota sobre sí mismo. Tiene un aro de luz con tres potencias diferentes y tres tipos de luz diferentes, cálida, fría y neutral. Y además le puedes quitar el espejo y utilizarlo como aro para grabar porque tiene un soporte para el teléfono que lo puedes poner en horizontal o en vertical. O sea, así sobre el papel, la verdad es que es un cacharro que para los creadores de contenido es fantástico y es maravilloso. Y estoy de acuerdo, es un muy buen trasto, pero otra vez no creo que valga lo que piden por él. Lo que piden por él se acerca a los 300 euros. Creo que más de 300 euros. Bueno, pues este espejo, que os lo voy a enseñar sin el espejo para que no sea molesto, está ahora mismo entre los 200 y los 300 euros. Depende de dónde lo compréis, si lo compréis en la página oficial, está en Beauty Bay, ahora mismo está con descuento en Beauty Bay, pero normalmente en teoría son 300 y pico euros en Beauty Bay. En fin, da igual. Entre los 250 y los 300 euros. Está bien, o sea, hace lo que dice y es el espejo que utilizo ahora mismo para grabar, pero apenas nunca jamás uso la función del anillo de luz, porque yo tengo mis luces de estudio, entonces no me hace falta otra luz en este espejo. Casi nunca lo uso para grabar o para crear contenido porque no es muy ajustable. Entonces para crear contenido no es ideal, prefiero mis trípodes que son muchísimo más ajustables. Y luego creo que sinceramente 300 euros. Por esto creo que no, creo que hay alternativas como esta, por ejemplo, en Amazon muchísimo más baratas, que son exactamente lo mismo, un aro de luz LED con un espejo en medio, que hacen lo mismo por muchísimo menos dinero. Ahora, ¿significa que es un mal producto? En absoluto. Es un buen producto, pero simplemente no creo que valga lo que cuesta. Ah, y aparte, ¿habéis visto que tenía un palillo puesto aquí? Es que lo tengo que poner porque, ¿veis? Ahora mismo lo muevo y perfecto. Pero si yo toco el palillo... Está todo el rato haciendo este ruido constantemente. Que te apoyes en la mesa, te vuelves a apoyar, mueves algo. Ah, y tal. Está todo el rato haciendo este ruido. Porre de los nervios. Y esta es una compra que cuando hice estaba muy contenta, pero con el paso del tiempo creo que no debería haberla hecho. Y ahora nos vamos al lado contrario. Cosas caras que he comprado de las que no me arrepiento en absoluto. ¿Y por qué? En general, yo lo resumiría todo a lo anterior, no compres ni por impulso ni por modas. Yo creo que merezca la pena comprar algo que sea muy caro y que de aquí a 5 años, por ejemplo, se va a ver pasado de moda y vas a dejar de utilizarlo. Para mí, lo ideal es comprar e invertir, aunque sea caro, en cosas básicas. Cosas que no pasan de moda y que te vas a poder seguir poniendo durante años y años y años porque te van a durar. Y quizá estas cosas simplemente sean más por el lado útil que por el lado bonito. Por ejemplo, este abrigo. Este abrigo es de North Face y es un abrigo de plumas Gore-Tex. O Yas. Yo creo que no he entendido bien la importancia de tener un abrigo bueno, de calidad, hasta que no me he mudado a Escocia. Porque yo, sinceramente, en La Mancha, sí. Os perdonadme que os diga, pero en La Mancha hace más frío que en Escocia. Os lo digo así. Pero es un frío diferente. En Escocia hace frío, hace mucho viento y encima te están escupiendo en la cara constantemente con esa lluvia que no llega a ser lluvia, que es una especie de chirimiri que se te cala hasta los huesos y que se te mete por todo el cuerpo. Este frío, a pesar de ser menos frío que el de La Mancha, molesta más. Y yo en La Mancha me plantaba un abrigo calentico de estos, de plumas, aunque no fuese de plumas, pero me entendéis, un tipo de este abrigo. Y yo iba feliz de la vida. A mí no me hacía falta nada más. Pero aquí no. Aquí tienes que mirar que sea calentito, que sea impermeable. Y cuando digo impermeable no quiero decir, oh, es resistente al agua, repele el agua. No, no, no. Eso no vale para nada. Impermeable. De verdad. Y que te haga capucha, porque en este país no puedes llevar paraguas por esto. Y la solución es mucho más complicada de encontrar de lo que os podéis imaginar. Especialmente si quieres un abrigo que tú dure años. Yo lo encontré con este. Es especialmente bonito. Bueno, ahora lo estáis viendo, eso que está empaquetadillo. Os pongo fotos en los que lo he llevado. Pues sinceramente, no. No es un abrigo que yo piense, oh, qué estilazo, qué bonito, qué elegante, qué cosa más mona. Cómo viste. No. Pero... Es de Gore-Tex. A mí en general, lo que ponga Gore-Tex, dame 10. Este abrigo, por ejemplo, se ha venido conmigo a las Orkneys. Que son las islas, no las que están más al norte de Reino Unido, pero casi, las que están casi más al norte. Yo no he pasado nada, o sea, no me he enterado del frío que pasaba a mi alrededor. No me enteraba de absolutamente nada. Yo iba feliz de la vida como un bollito de canela recién salido del horno con este abrigo. Me ha llovido encima mantas de agua. He llegado a casa totalmente seca. Totalmente seca. Y sin sudar porque transpiraba. Este abrigo me costó un ojo de la cara y lo volvería a pagar 10 veces más. Me lo compré con rebaja, también os lo digo. Y menos mal, porque si no, es que estaría todavía llorando. Y hablando de Gore-Tex, otra compra. Esta nueva es el segundo par de zapatillas de estas que tengo. Y el primero no es que lo haya tirado porque se me ha estropeado. Es que está en casa de mis padres en España. Para cuando vamos al Pirineo, que vamos cada año. Entonces, para no andar trayendo y llevando, me las dejo allí y listo. Estas son unas zapatillas que en teoría me parece que son de trail running, si no me equivoco. O hiking, es que no me queda muy claro. Pero vaya, que tienen la suela que agarra súper bien. La verdad es que nunca jamás me he resbalado con esto puesto. De Gore-Tex. Adidas T-Rex se llaman, pero concretamente estas. Las que tienen el tobillo subidito. Y están pensadas más para montaña, ya sea para correr o para caminatas. Oh my good. Ya os digo, estas no. Estas están sin estrenar todavía. Pero estas, tal cual, en España, en negro, que las tengo. Las he metido en charcos y en ríos hasta aquí. O sea, hasta donde llega el tobillo prácticamente. Y mientras no se me haya metido agua por la zona de arriba, el pie no se me ha mojado. No se me ha mojado. He caminado por ríos. Y el pie no se me ha mojado. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Magic. Son súper ligeras. La cosa más cómoda para caminar del universo. Llevo años con ellas ya. No las cambio por absolutamente nada. Y estas, la verdad, es que son cookies. Estaba diciendo, aunque no sean preciosas, pero cosas que sean útiles. Estas, sinceramente, me parecen bonitas. Creo que tienen un diseño bastante guay. Pero es que son útiles. De verdad, merece la pena invertir en algo que os vaya a durar años. Que no se estropee, que no se rompa, que no se os moje el pie cuando lo metéis en un charco o en un río. Que vayáis cómodos y hagáis una caminata, que si os tenéis que hacer 20 kilómetros andando, pues os los hacéis y los pies no sufren. Bueno, sufren ya, pero porque pesáis 70 kilos al final, ¿sabes? Y si pesas 70 kilos, pues al final el pie te dice, igual si te sientas un poco, ¿eh? Pero no porque te duela los pies por los zapatos. ¡Aja! Gore-Tex también. Importante este dato. Pero claro, eso significa entonces que no puedo invertir en nada que me encante, que me parezca monísimo, aunque no sea un abrigo de Gore-Tex que es súper útil, aunque no sea precioso. Es que veo esto precioso y me gusta y me lo quiero comprar. Pues claro que sí. Pero ahí está el truco de no ser impulsivo. Entonces he aprendido que si voy a comprar algo porque es bonito, por el momento fashion, lo voy a hacer siempre y cuando se adapte perfectamente a mi estilo, a mi armario y sepa que aunque pasen los años y esa cosa pase de moda, yo lo voy a seguir utilizando porque encaja a la perfección con mi estilo propio. Y algo que creo que es perfecto para ilustrar este punto son estas botas. Estas botas, otra vez, son de Chloé, una marca que sinceramente estás pagando por la marca más que por el material y más que por... o sea, estás pagando la marca. Pero este elemento concretamente, esta prenda concretamente, la he utilizado muchísimo porque va muchísimo con mi estilo de vestir. Sé que aunque se pase de moda este estilo de bota, yo lo voy a seguir utilizando porque es una prenda que he utilizado siempre y encima me resulta súper práctica porque son de goma, así que son como unas botas de agua un poco cool, básicamente. No os me moja el pie. Y es que, de verdad, me las he puesto una barbaridad, una barbaridad y me encantan. Y de hecho, dos veces ya, yendo por la calle, dos días diferentes, yendo por la calle llevando estas botas, me ha parado gente totalmente desconocida para preguntarme que qué llevaba en los pies que les encantaba. Muy contentísima con esta compra. Y fue una compra cara en la que realmente yo estaba pagando la marca porque al final los materiales... Es que esto es goma. O sea, esto no vale lo que yo pagué por ello. Pero me hace sentir bonita, me hace sentir elegante. Es una cosa que sé que voy a utilizar muchísimo tiempo y que ya llevo utilizando un montón de tiempo. Y no solo por los años que la voy a utilizar, sino porque me la pongo muy a menudo. Entonces, la estoy amortizando súper bien. Y aquí es donde quería meter la última compra de la que sí me arrepiento para que viéseis en contexto por qué. Porque vi que me gustó tantísimo esta bota, que la estaba usando tanto, que le sacaba muchísimo provecho, que es súper de mi estilo, es útil, es cómoda, no se me moja el pie, que decidí comprarla en otro color. Y aquí la tengo. Es la misma bota de Chloe por el mismo precio, pero en un color beige. Pues bien, esta me arrepiento de comprarla y por suerte todavía estoy a tiempo de devolverla y lo voy a hacer. Porque esta sí que lo compré, no fue en Black Friday, pero fue con las ofertas de pre-Black Friday y la voy a devolver. ¿Por qué? ¿Es que no me gusta el diseño? Me encanta el diseño. ¿Sé que me lo voy a poner? Sí, sé que me lo voy a poner, pero no me lo voy a poner ni la mitad de lo que me voy a poner el color negro. Porque no tengo tanta ropa, tantos conjuntos con los que yo tienda a ponerme un zapato de este color en vez de un zapato de este color. Así que si me voy a gastar lo que cuesta esta bota, prefiero hacerlo en un color que sé que voy a amortizar muchísimo y no en un color que a lo mejor me voy a poner unas cuantas veces y pensar, ¿para qué me gasté este dinero en esto que no me lo pongo tanto? Por mucho que me guste el diseño, este color encaja muchísimo mejor con mi armario que este. Y así como detalle os diré también, ¿veis esto? Yo soy mucho de golpearme esta zona de aquí del pie con mi propio talón. Cuando voy caminando me rozo el talón con esta parte del pie, cada paso. No se nota. O sea, si os lo enseño así súper de cerca, veis ahí el arañacillo. Pero cuando están puestas en los pies no se aprecia en absoluto. Y no sé yo si en este color iba a pasar lo mismo o enseguida se iban a ver los arañazos. Así que otra razón más para devolver el beige y quedarme con el negro. Y hablando de básicos que sé que voy a utilizar y que por mucho que cambien las modas siempre van a estar dentro de mi estilo y de mis preferencias personales, son las bailarinas. Ahora mismo me parece que están volviendo otra vez un poco, pero vamos, las bailarinas han sido como Dios mío, qué millennial eres hasta hace un momento. O sea, no es para nada en absoluto. A mí siempre me han gustado mucho porque soy millennial y estas bailarinas de esta marca en concreto a mí me encantan. La marca se llama Vivaya y os lo enseño en este vídeo de compras caras porque se suben bastante de precio. O sea, rondan los 100 euros cada par de bailarinas. Que hay de esto, ostras. Pero son súper ligeras, no tienen la suela totalmente plana, veis que tienen como un mini micro tacón ahí. Quiero decir que en el talón, el talón no va pisando el suelo y te va mandando relámpagos de dolor cada vez que haces un paso. Son flexibles, son cómodas, no hacen daño a los pies, respira muy bien el pie y te los puedes poner caminar y caminar y caminar que no te va a doler. Tengo tres pares ya. Con eso os lo digo todo. Son caras, sí, pero sé que son básicos que voy a utilizar hasta que reviente, no hasta que las modas cambien. Y algo fundamental para mí a la hora de comprar a lo mejor una prenda de vestir que es más cara de lo normal es que me haga sentir especialmente bonica. Como por ejemplo, pues la que llevo ahora mismo este jersey es de Cezanne, que es una marca francesa que la verdad se sube bastante de precio y no sé hasta qué punto vale lo que cuesta porque bueno, vale. Pero los jerseys, o sea, las prendas de punto de Cezanne para mí son una maravilla y este jersey es la última cosa de la marca que me he comprado. Es un jersey que se puede llevar de dos far... Me acabo de atropellar yo sola el pie con la rueda de la silla. Bueno, es un jersey que es reversible, se puede llevar de dos formas. En teoría esta es la espalda realmente, pero está pensado para llevarlo de las dos maneras, ¿veis? A mí me enamora, ¿qué queréis que os diga? Y encima es que es suave, es que es achuchable. Y aquí entra perfectamente, por ejemplo, mi bolso de polen. Es un bolso que cuando me lo pongo me siento muy parisina, me siento muy bonica. Es un básico que aunque pase de moda es que es un básico realmente, ¿no? No tiene un elemento de moda supermercado, supermercado, claro que sí, supermercado que se vaya a pasar de moda rápido. Es una forma orgánica, básica, eterna un poco, ¿no? Y encima es de calidad, tiene detalles que para mí lo hacen muy especial. Oiga, que yo me siento muy bonica con esto. Y dentro de esta categoría especial de cosas que me hacen sentir bonica y tal, lo he dicho como compras con corazón, por decirlo así. Compras que haces que son distintas, que tienen un punto de artesanía, por ejemplo. Como por ejemplo este jersey. Cada vez que me lo pongo y lo enseño en YouTube, en Instagram, donde sea, siempre, siempre, siempre me preguntáis que de dónde lo he comprado. Y yo siempre os contesto, mira, yo te doy el enlace, pero es caro, aviso, porque está hecho a mano. Es una chica, creo que es gallega, que lo hace a mano en su taller. Y sí, es un jersey caro. Y es otra vez un jersey de punto básico, que sé que por mucho tiempo que pase es un jersey básico, de punto. No va a pasar de moda, porque es que no tiene ningún elemento que digas, madre mía, esto de aquí a un año ya no se lo va a poner nadie. No, es un jersey normal. Es que de verdad creo que si vais a gastar dinero con lo que os ha costado ahorrarlo, merece la pena hacerlo en cosas básicas, que os van a aguantar muchísimo tiempo. Otra compra de estas con corazón que os digo, ¿no? Que son artesanales, que son caras porque estás pagando la artesanía o el arte de una persona concretamente. Es por ejemplo mi tapiz, que lo habéis visto un montón de veces en YouTube, también lo he enseñado en Instagram, lo he tenido de fondo varias veces y también os encanta. Y también me preguntáis que dónde lo compré. Durante un tiempo dijeron, la pareja que los hace, dijo que ya no iba a hacer más y sacaron otro diseño, pero se ve que lo ha pedido tantísimo que lo han vuelto a fabricar y ahora está otra vez a la venta. Es un producto caro, no lo vamos a negar, pero es especial, es único. No es único solo tuyo y no hay más en el mundo, pero sí que es diferente y no es un producto producido en masa, no lo tiene medio mundo y sabes que quien lo ha hecho, lo ha hecho con una historia detrás, lo ha hecho con sus manos, lo ha hecho artesanalmente y eso es algo que yo personalmente aprecio muchísimo. Y eso ya lo sabéis porque os lo he mencionado varias veces, de hecho hice un vídeo de compras de Etsy, compras así de gente que hace cositas a mano y tal, y creo que eso es algo muy especial y son pequeños tesoros. Esa es la palabra que estoy buscando todo el rato, me hace sentir que llevo un tesoro o que tengo un tesoro. Pues con este tapiz, por ejemplo, que lo tengo ahora mismo aquí, me pasa esto. Y en este vídeo que os hice hace un tiempo de Etsy también os enseñaba este sello. Bueno, el sello está aquí dentro, esta es la fundita así de cartón. Es un sello hecho a mano de una artista que pues eso se dedica a hacer sellos de goma. Yo le mandé una foto de M y ella me hizo un sello personalizado que ahora yo puedo utilizar en tarjetas, en mi agendita, en cualquier cosita en la que me apetezca ponerle mi sello personal, un libro que sea mío, pam, le planto a M. Es una tontería, pero me parece especial, es un tesorito que está hecho a mano, con M en la cabeza y M es mi gatete y esta es una de mis fotos favoritas de M. Y creo que es muy especial, es un pequeño tesoro que alguien ha hecho artesanalmente y que lo tengo yo. O sea, a mí eso me rompe la cabeza en el mundo en el que vivimos hoy, que es el mundo del capitalismo y que es el mundo de consumir cosas producidas en masa. Tener este tipo de cositas me parece muy especial. Ok, ¿y qué hay del mundo beauty? Y creo que ya veis por dónde voy, pero ¿qué hay del mundo beauty? Pues no voy a incluir aquí, por ejemplo, paletas de Pat McGrath o de Vanessa Myricks. No voy a incluir maquillaje caro, porque sinceramente pienso que el maquillaje caro que te quieres comprar, en muchas ocasiones estás pagando la marca y en muchas ocasiones simplemente es porque te gusta y punto pelota. No me gusta nada la gente que piensa que no se puede encontrar maquillaje de buena calidad, que funciona estupendamente bien a precios súper asequibles y creo que eso es algo que he dejado bastante claro y que repito constantemente en todos los vídeos que hago. Entonces no me voy a meter en ese tema, pero si estamos hablando de compras caras en el mundo de la belleza, una de mis compras que, oiga, fue cara, pero estoy súper orgullosa de haberla hecho y súper contenta, son las extensiones que estáis viendo ahora mismo. A ver, me he recogido un poco el pelo porque evidentemente yo no me he peinado hoy con las extensiones. Si quiero que se mezcle mi pelo con la extensión, pues tengo que coger la tenacilla o la plancha o lo que sea y hacerlo junto. Entonces la onda se oculta, sigue el mismo patrón, no se corta donde termina mi pelo. Entonces me he recogido un poco el pelo para que veáis más o menos el efecto. Estas extensiones son unas extensiones tipo halo, os las enseñé, os las he enseñado varias veces ya. El último vídeo que creo que os las enseñé con un poquito más de profundidad fue en el vídeo en el que me arreglaba para una boda y tal. También os hice un vídeo hace casi un año ya hablando de extensiones de pelucas y de temas. También os lo voy a dejar linkeado si queréis. Pero vaya, estas extensiones tipo halo es que son increíblemente sencillas de poner. Hoy, ya os digo, me las he puesto súper rápido para enseñaros esto y poco más. Pero aquí está el hilito de pescar, entonces simplemente te las pones como una diadema básicamente y el pelo cae y ya está. ¿Por qué me gustan estas? Las hay súper baratas, o sea, las encontráis en Amazon, en AliExpress, súper baratas. Pero estas concretamente, bueno, no necesariamente de esta marca, pero que sean de pelo humano para mí marca la diferencia. Porque el aspecto es real, es pelo. Parece pelo y no se ve plástico, no se ve excesivamente brillante. Puedes teñirla y ponerla de tu color de pelo. Por eso ahora mismo no se ve la diferencia, porque están teñidas con mi tinte, el que yo utilice en mi pelo, así que es exactamente el mismo color. Y como son pelo natural, las puedo rizar, las puedo lavar con champú, las puedo secar con secador, las puedo rizar con planchas, con tenacillas, como un pelo normal. Y siempre y cuando mantenga una higiene correcta, las cepille bien, con cariño, las hidrate y las cuide, esto me puede durar muchísimo tiempo. De hecho, las tengo años y como yo no soy una persona que lleva extensiones constantemente, es que las tengo nuevas. Y sí, fueron caras. Pero es que las volvería a comprar, porque sé que unas de pelo sintético no me aguantarían así de bien tantísimo tiempo. Y no las podría teñir, y no las podría alisar, ni las podría utilizar plancha. Oiga, por favor, qué maravilla. Si es que quedan monísimas. Y por supuesto, no puedo hablar de cosas caras del mundo beauty sin mencionar el secador de Dyson, que no me voy a repetir. O sea, de verdad, el jueves subí un minivídeo, yo le estoy llamando videotapa, porque es como una tapita, una tapita de vídeo, en la que os comparaba el secador de Dyson con un clon que ha sacado Revolution. Para mí, el secador de Dyson es infinitamente superior. O sea, muchísimo más superior. Estoy deseando, porque sé que Shark ha lanzado uno que se llama Flexi algo, y es que todavía no lo ha lanzado en Europa. O sea, está en Estados Unidos, pero en Europa no. En cuanto llegue a Europa, yo lo voy a probar, pero vamos, la primera. Porque también es un trasto caro, pero menos caro que el de Dyson. Y ese sí que tiene muy buena pinta de que va a ser prácticamente lo mismo. Pero bueno, de momento, el Airwrap de Dyson, para mí, merece la pena. Y duele muchísimo, duele muchísimo. Pero oiga, yo lo tengo esto años, y está como el primer día, y yo noto que cuida el pelo. A ver, cuida el pelo. Es una herramienta de calor. Una herramienta de calor no puede cuidar el pelo. Nunca. Pero minimiza el daño que le hace a mi pelo. Yo tengo el pelo muy finito. Me tiño el pelo. Se me está cayendo el pelo. Yo no puedo meterle temperaturas de 200 grados, o quemarme el cuero cabelludo. Es lo único que me faltaba. Yo necesito algo que me ayude a minimizar ese daño. Y esto me ayuda. El pelo se seca. La herramienta no se sobrecalienta. Noto el pelo con brillo, sano, suave, que no se queda quemado ni cresposo. Esto es lo que yo busco con una herramienta. Evidentemente, ¿hace falta gastarse 500 y pico euros que vale un set de Dyson para tener el pelo bonito? Absolutamente no. Hay secadores de Babyliss, hay secadores de un porrón de marcas que son igual de buenos. Pero, oiga, por ejemplo, estoy ahorrando y me quiero gastar el dinero, y el de Revolution vale 120 euros, y este vale 550. Es que me duele en el alma. Pero es que os digo, os vais a gastar los 120 euros en el de Revolution, y luego os vais a querer gastar los 500 que vale el de Dyson, porque el de Revolution no le llega a la altura del talón. Entonces, en realidad, estaréis gastando más dinero que si directamente vas a por el de Dyson. Es lo que decían los padres de lo barato al final sale caro. Pues es un poco esto, lo mismo. En fin, yo sinceramente no soy de malgastar el dinero y no soy de tirar el dinero por la borda, especialmente comprando cosas caras o de lujo, porque no me parece que sea necesario. Pero a veces, pues oiga, uno ahorra y le apetece comprarse algo que se suba un poquito más de precio. Y en este vídeo, pues os he intentado enseñar cosas las que me arrepiento de haber comprado y cosas que no, para que si quizás queréis aprovechar, pues ahora que vienen las temporadas de rebajas, descuentos, pues para que penséis también y pensemos todos juntos en lo que merece la pena y en lo que no. Porque al final, oiga, si te gastas el dinero en algo que te ha costado barato y te arrepientes, duele un poco. Pero si te gastas el dinero que te cuesta un riñón y luego te arrepientes, duele mucho. Y no quiero que os duela como las cosas que me han dolido a mí que me ha repetido haber comprado. En fin, es un vídeo un poco peculiar, es un poco especial y os repito, plenamente consciente de que está hecho desde el privilegio de lo que me permite mi trabajo. Podría no ser así y probablemente algún día volverá a serlo, pero plenamente consciente de este hecho. Así que nada, es simplemente como un vídeo anecdótico. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, denle me gusta. Y por favor, dejadme en los comentarios esa compra cara que habéis hecho que no os arrepentís bajo ningún concepto de haberla hecho o esa compra cara que habéis hecho que decís me podría haber ahorrado este dinero y haberme lo gastado en unas vacaciones tranquilamente. Eso, dejádmelo en los comentarios y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Hasta entonces, os mando un besazo enorme. ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!